Bueno, mi día de negocio es importar zapatos italianos de modo que traiga las tendencias de allá y acá en Lima pues estemos a la moda de todo el mundo. Me ha ayudado un montón, mucho, mucho desde el inicio, desde la conformación de la empresa, desde pues hasta el tipo de empresa, cómo formarlas y empezar quizá desde una tienda online o empezar pues en un local, quizá cuánto invertir al inicio, todo eso me ha ayudado un poco. Bueno, opino que va muy bien, que está ayudando bastante a las personas emprendedoras como yo. No me imaginaría qué hubiera hecho, creo que hubiera estado muy perdida si es que no hubiera escuchado acerca de este curso y que de hecho lo recomiendo para empezar cualquier negocio. Música 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 Música